hola y todo amor personitas bellas hermosas y preciosas de youtube y sus alrededores como está yo soy lina meneses mucho gusto bienvenida bienvenido a mi canal así que bien el día de hoy les estaré enseñando a hacer una crema milagrosa de arroz por si no lo saben las pongo en contexto las japonesas en especial utilizan muchísimo el arroz como ingrediente principal en muchos de sus productos cosméticos porque porque tiene múltiples beneficios para la piel como es una aclarante natural exfolia y de pura piel e impurezas muertas de nuestro rostro haciendo que se regenere piel nueva con su uso frecuente vamos a evitar el envejecimiento prematuro arruguitas y demás así que por todos estos beneficios yo dije dios mío yo tengo que inventarme algo para mis seguidores y surgió por supuesto esta maravillosa idea que puse a prueba durante una semana los beneficios ni les cuento son increíbles así que bueno sin más preámbulos si quieres saber cómo logré esta increíble crema por supuesto tienes que seguir viendo el vídeo ok para nuestra crema blanqueadora de arroz vamos a necesitar una tacita de arroz orgánico o si no arroz normal y aloe vera como este que se utiliza para cuando nos quemamos por el sol viene transparente o verde eso no interesa el todo es que sea aloe vera vamos a ir agregando de a poquito el arroz a la licuadora y luego vamos a ir licuando es muy importante que lo hagan de a pedacitos es decir de a poquitos para que no se nos dañe la cuchilla de la licuadora vamos a ir subiendo la velocidad vamos a bajarla subirla para que se incorpore todo muy bien y nos quede una harina de arroz o un polvo como este ahora vamos a tamizar o bueno a colar para filtrar esas piedritas grandes que nos pueden de pronto lastimar cuando hagamos nuestra cremita entonces vamos a quitar todas esas piedritas colamos súper súper bien acá yo pasé el polvito a una tacita más grande para no perderlo como se dan cuenta quedan unas piedritas un poquito grandes arriba y acá nos queda una harina completamente suave y ligera para nuestra cremita vamos a ocupar nada más dos cucharaditas de arroz o bueno depende de la cantidad que ustedes quieran hacer y un chorrito bastante generoso de aloe vera si no tienes aloe vera como este puedes sacarlo de la sábila se lo incorporas y también va a funcionar perfectamente yo voy a agregar más aloe vera para que me quede como una mezcla más pastosita más cremosa y ahora voy a pasar toda mi cremita a un recipiente para poderla conservar de esta manera esta cremita la pueden conservar a temperatura ambiente y no se va a dañar podemos utilizarla dos veces por semana para ver óptimos cambios y resultados ahora yo con una brochita me voy a aplicar toda mi cremita en todo el rostro voy a dejar que actúe por aproximadamente una media hora y luego voy a retirar y enjuagar con abundante agua fría si ustedes se dan cuenta mi piel tiene muchísimas pequitas las cuales no me incomoda pero sí quiero que la piel se vea terza súper suavecita hidratada y si se blanquea más buenísimo entonces es muy importante reitero que lo utilicen dos veces por semana acá yo llevo ya 15 días usándola y miren el cambio tan impresionante la piel se ve más blanca las pequitas se atenuaron más el resultado es maravilloso y bueno mis amores eso ha sido todo por hoy espero de corazón que se animen a poner a prueba este trucazo este súper tip porque les aseguro que es demasiado bueno si no me creen por favor quiero que vayan lo hagan lo prueben durante una semana y regresen y comenten cuál fue el resultado qué beneficios vieron les funcionó no les funcionó y demás mejor dicho abrimos ya mismo un debate como siempre les voy a estar dejando todas mis redes sociales aquí en pantalla también aquí abajito en la cajita de descripción para que estemos en contacto directo mientras no estoy haciendo vídeos también recuerda activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que yo suba un videíto recuerda que también vamos a estar haciendo concursos mensuales aquí en el canal así que tienes que estar muy muy pendiente de todos los vídeos de todas las notificaciones para que no te pierdas estos increíbles regalitos que les traigo a todas y ya eso ha sido todo me despido les mando un besito gigante y un abrazo parte costillas y por supuesto ustedes y yo nos vemos en un próximo vídeo bye